Música ¿Ves este lugar hermoso? Música Tú a mí, tal vez no me conoces, pero yo a ti sí ¿Quieres? Es una vista hermosa, no es tan diferente ¿Qué quieres? Cálmate, ¿qué quieres tú? Tú eres el que tiene necesidad Sé que te graduaste de la escuela preparatoria, la high school También sé que tienes una hermanita Y que acabas de venir de El Salvador Y vives con tu padre Tu hermanita tiene 15 años Y tu mamá va a venir pronto de Salatenaldo Gracias a mí Vale Vale ¿Y qué quieres? La pregunta es, ¿qué quieres tú? Bueno ¿Por qué me tienes acá? Por la misma razón por la que vino tu padre Por la libertad, la vida y la justicia Pero si eso lo viste, es porque Pero tu padre tenía una pasión aquí Un llamado Y su pasión era como Siempre me encanta hacer eso Eso me iba a quemar Siempre me hago Mira Así son las pasiones de tu papá Pero tú ¿Y yo qué? Por pensar que andas en un lugar extraño Olvidando que no estás solo En tu mente solamente estás escuchando Vámonos Empieza a salir de aquí Siempre estaré contigo En tu mente está bien En tu mente Gracias por ver el video.